Ya estamos por llegar al final de apertura de esta temporada y como todas las semanas, te vamos a recordar lo que vivimos en estas dos jornadas. Así es, Abdi, así que quédate con nosotros porque hoy hay LATAM Show. Arranquemos pues con el resumen de las ligas internacionales de League of Legends. En la LCK, tras el inicio del nuevo año lunar, Gen.G cayó inesperadamente contra Katie Rolster. Esto permite a T1, que ya suma su sexta victoria al hilo, alcanzarlo en la tabla junto a Hangwa y el propio Katie. Pasamos a Norteamérica, donde FlyQuest continúa liderando, aunque con 100 flips a tan solo un punto. El gran momento de la semana sin duda fue el Pentakill de Berserker con Seri, quien a pesar de su hazaña a los 10k de oro de ventaja, no pudieron evitar una nueva caída de Cloud9 justamente frente a la escuadra de los ladrones. Finalmente terminamos con nuestro vecino regional de la CBLOL, ya que Kaboom y Payne alcanzan a Loud en el liderato. Y también al igual que Norteamérica, tuvimos un Penta, esta vez en las manos de Brands, tirador de Red Canids. Y Abdi, estamos en la semana de Snackerman, el dúo del carril inferior de las Águilas, lidera la tabla de MVPs y son los protagonistas indiscutibles de la jornada. Estral tiene cuatro de sus cinco jugadores en el top de la tabla, seguido por Lava o Summit, y también Pan de Izurus. Pero díganos ustedes, ¿creen que alguna de las duplas que hay en la liga pueda superar este top que tiene Estral? ¿O será que Snackerman son imbatibles? ¿Qué piensas? Déjalo en la caja de comentarios. Regresando a casa, veamos qué enfrentamientos destacados tenemos para la sexta semana de la apertura. Una jornada clave en las dos series para Izurus, pues arrancará el martes contra Movistar R7 y terminará el jueves contra Estral. Dos rivales directos en la lucha por el liderato de esta fase de grupos. Por eso, estaba aquí pensando, ¿podrá el Tibu conseguir premio doble esta semana? ¿O es momento para que el arco iris y las águilas ratifiquen su dominio? Celebramos San Valentín y esta semana el amor gana, con fanarts que nos muestran parejas poco probables y reconciliaciones que no nos esperábamos. También nos presentaron este inesperado choque de Top Laner Chat, Summit y Zoen. Parece que estamos en la era de la dominación de los magos y no, no estamos hablando solo de LOL. Y así cerramos la semana 5 de esta apertura. No olviden seguirnos en todas las redes sociales para no perderte de nada. Yo soy Lau. Yo soy Abdiel. Y este fue La Don Show. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.